Dilo, beats Look at me a la face, ni me preguntéis Si me voy no vuelvo, bye bye my friend Lo que me depara, lo que a mi me espera I'm going to do this shit, lo demás me la suda Son cuatro noches en la basura y salgo de esta mierda La calle enferma, los cerdos van buscando perla Estoy en rollos que no creo ni que comprenda Me quito la venda y salgo de esta jaula Raperos en la calle gritan agua Políticos en clubes de mar y a la piedra Jugando hacia los reyes del mambo Yo fumando un petardo en la cara a tu jambo La cara de macra, mi cuerpo en el hueso Vitamina D, porrico en el banco Fosforo, panza en del reño Me siento en la butaca, ready pa' ver el calcho Look at me a la face, ni me preguntéis Si me voy no vuelvo, bye bye my friend Lo que me depara, lo que a mi me espera I'm going to do this shit, lo demás me la suda Look at me a la face, ni me preguntéis Si me voy no vuelvo, bye bye my friend Lo que me depara, lo que a mi me espera I'm going to do this shit, lo demás me la suda Loca, estoy maldito, no me necesitas Quieres ser brujita, no quita, quita Y a meterle fuego a toda esta dinamita Silencio porque esto está a punto de explotar La pieza está dura como un cocodrilo La cama está pura, la corto a cuchillo Viene de Colombia pa' jugar conmigo Sigo mi camino, ya no cuento amigo Cada vez soy más lobo, cada vez soy más perro Empecé escribiendo, hablándole a mi viejo El duro ve como se teca el mundo a mil pedazos Era bonito cuando me daba calor y abrazo Ahora estoy solo y mi mejor amigo es un confesionario Bolí pa' peso, el topárrafo pa'l vecindario Me dicen loco, tú estás chalao Quien se hace el auto polvo a los mani pa' que hago Soy Undertaker, siento la amargura, soy hate La quiero corazón como a mi vida, a mi muerte No peco inocente, soy lengua serpiente Siempre tuve en la mente aquellos que me hicieron fuerte Look at me a la face, ni me preguntéis Si me voy no vuelvo, bye bye my friend Lo que me depara, lo que a mí me espera I'm going to do this shit, lo demás me la suda Look at me a la face, ni me preguntéis Bye bye my friend D-Lo Beats Come on Chao 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 Gracias por ver el video.